Aquí estamos en el Congreso de la República. Estoy acá desde las 7 de la mañana que tuvimos Comisión de Paz, después Comisión Primera, después tuvimos plenaria y ahora estamos en la segunda plenaria. Y les cuento una cosa, la reforma política le ha disgustado a muchísimas personas, con razón. Una reforma política de políticos para políticos donde lo único que hace es buscar beneficios sin pedir que otros ciudadanos puedan participar en la política. Por ejemplo, esos ciudadanos de opinión que están en los partidos que quisieran utilizar no van a poder hacerlo. Y lo que es muchísimo más grave, prohíben la financiación de todas las campañas. Es decir, solo el Estado se va a coger a quien le da la plata. Imagínense cuáles son los criterios. Entonces hoy toda la plata para el pacto histórico porque tiene más congresistas y perpetuar así la imposibilidad que podamos ganar. Es muy grave. Ojalá se hunde. Pues doctor Fernando, la reforma política que había sido aprobada en la Cámara de Representantes antes de ayer y tenía muy furiosos a un sector del petrismo porque se había aprobado cosas que ellos no querían. Como por ejemplo, limitar que solamente los partidos que tuvieran un 15% de participación en curules hubieran logrado un 15% en el umbral de votos para tener curules en el Congreso de la República pudieran hacer coaliciones de cara a unas próximas elecciones. Lo que dejaba por fuera precisamente a los partidos minoritarios, a los partidos pequeños. Ayer el debate estuvo alrededor del informe de conciliación sobre la reforma precisamente política. Temas que quedan en la mesa y que son preocupantes en esa reforma, doctor Fernando. El primero de ellos tiene que ver con eliminar la facultad que tiene la Procuraduría para disciplinar a los políticos o a los funcionarios públicos de elección popular. Dice lo que quedó de proyecto, recuerda que esto es una reforma constitucional, vienen otras cuatro vueltas, por ahora ya terminaron las primeras cuatro. Dice el proyecto en ese primer artículo que modifica precisamente el artículo 40 de la Constitución. El ejercicio de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrá ser limitado en los casos previstos por la Constitución y la ley, por sentencia judicial proferida por una autoridad judicial competente en un proceso penal o de pérdida de investidura. Lo que significa que la Procuraduría entonces no podrá actuar en los dos sentidos de sanción con inhabilidad o separando del cargo a ningún funcionario que sea de elección popular. Algo así era la investidura entonces ahora los funcionarios públicos de elección popular. Simplemente no responder ante la Procuraduría sino esperar a que algún juez de garantías, perdón, algún juez de la República decida su suerte en una sentencia. ¿Cuánto es el nivel de impunidad en Colombia? Es la pregunta que uno se hace. Y recordamos cifras que dado el mismo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, está entre el 93 y el 95% de impunidad. O sea que no va a pasar nada. Una buena manera de eliminar la función de la Procuraduría y al mismo tiempo concederle una especie de investidura a los alcaldes y gobernadores, por supuesto a los congresistas también. A los congresistas, a los alcaldes, a los gobernadores, la impunidad total. Aquí no hay paz total sino impunidad total. Es el resumen. Bueno, la reforma política, cuatro debates, sí. Y hay más, hay más, hay más. Se definió la lista cerrada, pero ayer estaba la cosa muy complicada. No sé si fue que reconsideraron su postura, pero muchos han dicho que la lista cerrada no puede ser en la medida en que sirve para rellenar la lista de personas que probablemente no tengan la idoneidad o la experiencia para poder llegar a ser congresistas o para ser diputados o concejales. Que lo mejor es que las listas se mantengan abiertas. Hay un debate largo por eso, pero se aprobó la lista cerrada. El otro asunto tiene que ver con la puerta giratoria que llamamos nosotros y es la posibilidad que tienen los congresistas de salir del Congreso de la República cuando se les requiera y ellos estén en la disposición de aceptarlo. El tema de que el gobierno los pueda convertir en ministros o directores de departamento quedó abierta, pero también que se puedan ir al sector privado a ejercer como funcionarios privados. Esto es un asunto que se permitió. La gente está de acuerdo en que en que debe acabarse esa posibilidad de evitar que salgan del Congreso los congresistas, pero lo han advertido también. Si el congresista termina de ministro o termina de director de departamento, esto sería una especie de mermelada de frente, no? Porque entonces escogen al hombre del partido X, lo llaman, lo vuelve ministro y pues siendo ministro seguramente va a haber platica para el partido, diría uno, no? Entonces le van a reclamar. Venga, usted ya que es ministro, usted ya que es director, qué va a haber para nosotros en medio de su gestión? Y eso pues significa una especie de de manipulación al Congreso. Esto obviamente afecta el equilibrio de poderes, la separación de poderes y por esa razón muchos se oponen a ello. Pero aún así se aprobó. El otro tema que también se aprobó y que no cayó del todo bien fue el de la financiación ciento por ciento estatal en las campañas políticas. Lo que ha dicho la oposición, entre otras la senadora Paloma Valencia, es que quedar en manos del gobierno de turno, en este caso el gobierno petrista, para que dé anticipos o para que gire el dinero, pues puede ser un verdadero problema. Porque si están interesados en causar algún daño, habrá alguna demora, habrá alguna razón para no girar y hacer política sin plata, pues es imposible en Colombia y en cualquier parte del mundo. El otro asunto que se discutió en medio de esta reforma política, que resultó muy corta por demás, tiene que ver, doctor Fernando, con el tema de rebajar la edad. Hubo una discusión muy larga frente a eso, de si se bajaba la edad a 25 años para ser senador y ser representante de la Cámara, que ya están 25, eso se eliminó del articulado. Algunos respiraron y dijeron, bueno, por fortuna no van a poder hacer posible que una persona de 25 años sea senador de la República, eso se eliminó y, bueno, en suma, esos son los temas gruesos de la reforma política que se aprobó anoche sobre las dos de la madrugada. Y en esa puerta giratoria además están comprendidas las embajaditas, que el ejecutivo llame a la oposición para que ocupe unas embajaditas bien sabrosas, una embajadita en Madrid, una embajadita en París, una embajadita en Roma, ¿no sería eso posible también? Claro, absolutamente posible, absolutamente posible. Entonces ahí tenemos pues lo que va a ocurrir. Absolutamente inaceptable que cuatro meses de gobierno y estemos gastándonos la plata en burocracia. Ya lo decían la vez pasada, que están creando una nueva jurisdicción, que nadie sabe cuánto va a costar. Una cosa que puede ser equivalente a toda la jurisdicción ordinaria, cuántos billones de pesos Senado J. Fernández, nadie sabe. Seis mil cargos nuevos en la DIAM, seis mil cargos nuevos en el ICBF, seis mil cargos nuevos en la Fiscal Tierra. Acaba de anunciar el señor presidente, no sé si ya lo vieron, cien mil cargos nuevos para jóvenes. Eso sin contar los doscientos mil millones al año que también se van a gastar en pagarle sueldo a los jóvenes que quieren reclutar en sus causas políticas a través del servicio social. Entonces ya supimos para qué era la reforma tributaria, para pagar nómina burocrática. Cuando los colombianos están esperando las vías terciarias, cuando las comunidades indígenas del Cauca, Senadora, están esperando la inversión en agua, en electricidad. Cuando este país tiene una Colombia olvidada en las regiones, todos son cargos para Bogotá, para que los congresistas puedan seguir nombrando a los amigos. Yo quiero darles unas cifras para que ustedes entiendan la gravedad de lo que estamos hablando. La Fiscalía no es un organismo chiquito. La Fiscalía es el organismo que más le cuesta a los colombianos. Nosotros gastamos en pagar los veinticuatro mil setecientos cincuenta y seis funcionarios que tiene, más o menos, más o menos, cinco punto siete billones de pesos. Vuelvo y repito, cinco punto siete billones de pesos. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos hablando más del veinticinco por ciento de la reforma tributaria. Y esta reforma que nos están presentando hoy aquí, muy navideña, vale un billoncito, un billoncito este regalito. Y uno se pregunta, ¿en serio Colombia lo que necesita es seguir gastando en burocracia? Cuando lo que debiéramos es llevando las obras que necesitan en este país. ¿A qué obras es que van a ser las inversiones de entonces? Entonces, a esto se suma pues el Ministerio de la Igualdad, la jurisdicción agrícola, los seis mil cargos de la DIAN, los seis mil cargos del ICBF, los cien cargos que acaba de anunciar el presidente de la República, los dos mil millones de pesos anuales para los jóvenes del servicio social. Y así sucesivamente. A mí me están olvidando porque la línea de la burocracia es tan larga que hay una burocracia que de días laborados. Gracias. Gracias. Gracias.